El relevo de zapatillas. Este juego consiste en que hay dos equipos. En la primera ronda, los participantes tienen que ir corriendo hasta la mitad del campo, quitarse las zapatillas, colocarlas bien y volver corriendo descalzos. Chocarle el pie al siguiente y hará lo mismo que ellos. Así hasta que estén todas las zapatillas colocadas de manera correcta allí. ¡Suscríbete al canal! Los participantes han colocado las zapatillas de manera ordenada. El siguiente relevo será colocarse las zapatillas de manera correcta allí y volver corriendo con ellas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!